de pikachu lucario lucario ahorita con el buff que le dieron pero unos santos close combat ay dios no sé por qué la nave pero sueño buenas que acabo de comer y ya me empezó a hacer efecto yo creo la ardilla se fue a anti jungla vuelvo a sur abajo y digo arriba el top y pues a mí me dejaron solo para agregar bueno tengo a dos aquí me pueden presionar fácilmente no me voy a confiar les voy a ceder eso y digo no voy a pelear contra ellos de hecho aquí posiblemente va a llegar a robar ahí me robó todo el desgraciado bueno ya está voy a jugar seguro yo porque un lucario me revienta de volada ya llega la ardilla pero pues ya ya que yo ocupo farmear porque como se arma la verdad no hago nada tengo a tres ojo abajo me tronan estos no ya me troné ay ese slow smoke es muy bueno ahorita ahora sí me tronaron bueno no sé si realmente seguir abajo porque siento que van a van a aprovechar mucho para hacer presión o irme de arriba bueno nos llevamos a huye lucario huye 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 vámonos 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 hay que saber cuándo voy regresar y no me bajo greninja ojo que esto es un hay tiene la garra afilada ese molesto ese se decide bueno nos echamos a ese vamos a presionar gracias por bajar al fin bájame ah no es cierto se lo revaron pikachu bueno snorlax ahí lo voy a farmear lo voy a farmear sí 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 ya sé que arriba pero van a romper aquí abajo vamos para arriba 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 vanda perdón la cupo de evolucionar y entonces aquí aquí le damos un regalito a sanctina voy a hacer bien voy para abajo a mi línea otra vez quedo sola ahí vamos a farmear no hay nada que farmear aquí bueno estamos un poquito cortos ahí ocupo cargarle perdida al unite bien hay que darle a esto bueno snorlax se defiende yo me puedo hacer esto fácil vamos para allá voy a recontar estos puntitos bueno 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 vamos a presionar tenemos todo el momentum para presionar bueno en un día y bueno que hay una unidad y bueno que hay una unidad ay me quito en unidad ay dios perro voy a baquear tengo un unidad cargada ciertamente pero ¿Para qué lo gasto? Bueno, ahí. ¿Por qué pelean el farm? Digo, si yo lo estoy haciendo, pues... Mira, y le va a notar Willy a arriba por estar de peleonero con el farm. Ya rompieron abajo de estos. No sé si lo presionaron realmente. Creo que no, ya los mataron. Los tengo en regalitos en Quintín. ¡Recta final! ¡Sigue así! ¡Ah, es el Lucario! Buena, buena, buena. Muy buena partida, la verdad. Yo voy a notar abajo. La ardilla quiere matar a fuerzas a... Bueno, voy a darle la ardilla. La ardilla puede anotar de nuevo a otros 50. Bueno, ya lo mató la ardilla. Vamos a aquí que al cabo ya tengo mi Unite cargado. ¿A dónde vas? Arriba el Wiggly. Esos van a querer anotar más. Ya se escapó el Wiggly. El Wiggly abajo, Wiggly abajo. Bueno, ya lo mató Charizard. Bueno, ahí vivo este Snorlax. Muy buena partida, ¿eh? Jugaron muy bien más acompañado a pesar de que al principio parecía que... ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Me dejaron solo abajo y... Y tres arriba y... Buena, buena. Muy buena partida. Ese Charizard es a Wilson. Charizard y Poción. Charizard y Poción o a Kills. Nada mal. Ah, no los felicité. Deja felicitarlos. Todos jugaban bien. Así que, bueno... El pájaro se quiere ir abajo, ¿eh? Ahora que dejé abajo a Bot, quería irse abajo, pero no. Me voy a plantar mi macho porque yo le puse a Bot desde el principio. Lo siento. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! En lo que haría abajo. ¿Listos? Bueno, Lucario se muere aquí. ¡Ay, no! Es que... Dio, Lucario. Ya lo tenía ganas de ser Lucario. Lo estoy tocado, así que simplemente voy a farmear. Ya van a salir las abejitas, si no me equivoco. Sí, ya salió. ¿No? No, 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 no. ¿Otra vez este? Ahí está muy tocado. No me robes a esto, ven ya, por favor. Gracias. Viene Lucario. Bien, 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 bien. Buena, buena, buena. Bien, hacemos esto rápido. Slowbro solo defiende. Bien, se muere uno más. Vamos para arriba. A ver, ese conejo llegó a tirar con todo el subunite. Vamos para arriba. Venía con furia ese conejo. A ver, ¿ocupo una bellita? Espérenme. Ay, no se fue a nada. Ay, no, 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 no me agarraron. Ay, no, voy a caer, voy a caer. Ay, ese telekinésit. ¿Qué pasó? ¿Cómo mataron a todos? De pronto estaba yo contra todos. El mundo. Reacciona, Nytles. Reacciona, Nytles. Ya se nos quedó una FK. Para el conejo anotar. Granilla, 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 granilla. Ay, no es cierto. No llevo granilla. Me han dicho, Nytles es inútil. ¿Por qué? Ay, tenemos una FK. Bueno, todas se pueden ganar. Ah, no es cierto. Me quitaron el Unite. ¿Qué mentira? Ay, me quitaron mi Unite. No, aquí caigo. Ay, me reinició el Unite. Nytles, ¿qué está haciendo? ¿En serio? ¿Para que no lo reportemos simplemente? O no, sí lo voy a reportar. Le voy a poner todos los reportes posibles, la verdad. ¿Cómo molestan a ese tipo de jugadores? Vamos para arriba. Ducario, ojo, viene para acá. Hay que anotar. Vete de aquí. Otra vez. Ay, no. Los están matando. Ah, no es cierto. Otra vez me quitaron el Unite. Ay, no te creo. Ay, no te creo. Otra vez me resistieron el Unite. Ay, ay. Qué coraje. No, esa sí está perdida. Es lo único malo que tiene Charizard. Ay, cómo te resistieron el Unite. Y luego con ese Nytles que no sirve para nada. Ay, no es cierto. Es que es nivel 15 ya. Es nivel 15. No te puedo creer. Con razón no lo maté. Bueno, ya lo... Es nivel 15. Vamos a lo que va a farmear aquí. No, no, no va a concentrar en pelear ahorita. Con una FK es muy difícil que la ganemos. Pero la única que yo veo es... Ahora sí que farmear, ganar nivel y pues... Pues ganar el Articuno. Esa sería la única forma, yo creo. También ganar el Dreadnought, pero ellos ya están ahí. Ya están posicionados. Bueno, soy nivel 13. Ojo, ojo, ojo. Que hay dos muertos. Hay que intentar hacer el Articuno. Venganle. Buena, 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 buena. Ay, no, caigo, caigo, caigo. Déjame anotar primero. Déjame anotar primero. Sí, yo tengo menos vida. Buena, buena. No me la creo, eh. Vamos a ganar con una FK. Necesito cargar al Unite. Por si acaso ahorita se viene. Sigue, sí. Porque ellos todavía tienen chance de atacar juntos y remontar. Lo he hecho aquí en el Lucario. Ay, no te creo. Me mataron, me mataron. Maten al conejo, maten al conejo. Abajo, 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 abajo. Cramoran, 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 Cramoran. Abajo, abajo, abajo. Bien, el conejo ya cayó. Tengo 18. No, de hecho ya no va a salir, eh. Se acaba el juego ya. Solo que ganamos con una FK, eh. Y se quedó casi todo el juego de AFK. Reportadísimo, eh. Se lo merece. Reportadísimo, Zenitles. Y, pues, una felicitación bien dada. A mis compañeros. Teníamos que ganar el Articuno. Esa era la única forma. Y lo logramos. Me lo logré llevar yo. Pero, ay, Dios. Estas partidas. Qué onda. Bien. Muy bien jugado. Felicitación. Totalmente. Por no haberse rendido. Y un super reporte a este jugador. Que no sé qué está haciendo aquí, la verdad. Felicitación mal alterada. Se dejó, pero. AFK. Sin mancho rollo. Compartimiento malesto también, ¿no? No te creo. ¿Cómo que van a hacer llegar la denuncia? ¿Es en serio? Sí, se quedó toda la partida, AFK. Ay, que... Esto sí molesta, la verdad. Pues bueno. Ya ven que a veces no siempre hay que rendirse, banda. No siempre hay que rendirse. Y ya ven que a veces no siempre hay que rendirse.